Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo identificar estafas y o estafadores. Este es un video dedicado principalmente a los nuevos, a los principiantes. Este video es parte de la serie de los videos que hice de 5 cosas que todo principiante en criptomonedas debe de saber. Entonces, si no has visto los 5 videos anteriores, te recomiendo que los veas. Y más si eres nuevo en este mundo de las criptomonedas. El día de hoy toca ver, te voy a decir, cómo puedes identificar las estafas y o estafadores. Y también vamos a hacer el sorteo de todos los viernes de fracciones de criptomonedas. Entonces, si tú quieres participar en este sorteo que hago todos los viernes, no olvides suscribirte a mi canal, activar tu campanita de notificaciones y dejarme tu dirección de monedero en los comentarios. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo identificar estafas y o estafadores? Bueno, pues, estas personas, o este grupo de personas abundan en internet y más en el mundo cripto. Están en YouTube, los podemos encontrar en Facebook, inclusive en Telegram abundan. Si tú perteneces a algún grupo de Telegram, seguramente has recibido mensaje de una persona que te quiere promover algún esquema Ponzi, alguna hype. La hype es una High Yield Investment Platform, que significa Plataforma de Inversión de Altos Rendimientos. Ahorita te voy a poner, te voy a mostrar una. Inclusive en Twitter también, todas estas personas están buscando, pues, cómo estafar a la gente. Y, pues, eso a nosotros como los cripto, como criptoentusiastas, pues, nos afecta, ¿no? Si la gente termina estafada en las criptomonedas, pues, ¿qué crees que van a salir allá afuera a decir, no? Que el Bitcoin es una estafa, que es una burbuja, que es una pirámide, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si te han llegado a YouTube. Yo normalmente, pues, veo muchos videos en YouTube y normalmente salen este tipo de anuncios. Fíjate cómo son anuncios. Elon Musk, que está regalando 500 BTCs, ¿sale? Sale otra persona como Vitalik. Vitalik Buterin es el creador de Ethereum. Ethereum es la segunda criptomoneda más importante. Y te dice que va a estar regalando, pues, 22 millones de Ethereum, ¿no? Por ejemplo, aquí está otra vez. Normalmente son anuncios, ¿sí? Que te ponen en YouTube. O son transmisiones en vivo. Ahorita intenté buscar una en vivo en mi YouTube, pero no me aparece. Ellos pasan un video, hacen una transmisión en vivo, con un video grabado. Y abajo te ponen el link, un link hacia donde te mandan. Normalmente te van a mandar a un artículo. Mira, por ejemplo, aquí Elon Musk, 5000 BTCs, ¿no? Que está regalando. Entonces, quiero que uses tu sentido común y pienses que nadie te va a regalar Bitcoin así, porque sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesito que primero entiendas. Tú, normalmente estos videos, estas transmisiones, te ponen un link abajo, en la descripción del video. Y te mandan a artículos como este, ¿no? Aquí Vitalik Buterin anuncia un sorteo de 100,000 ETH, ¿no? Entonces, aquí te ponen, contribución, ¿qué necesito hacer? Pues, ¿qué necesitas hacer? Según ellos, mandar 10 ETH y vas a recibir 20 ETH, o sea, que te van a regalar 10 más. Si mandas 50, vas a recibir 100. Si mandas 100, pues vas a recibir 200, ¿no? Entonces, inclusive aquí te dicen, para aquellos que participan con 50 ETH o más, van a recibir extras. O sea, que vas a recibir 200 ETH. Entonces, recuérdalo, siempre utiliza tu sentido como, nadie te va a regalar dinero así porque sí, ¿va? Entonces, ese tiene que ser un principio tuyo. Por ejemplo, en Facebook. En Facebook normalmente son perfiles falsos. Son perfiles falsos que te mandan solicitud de amistad. Y normalmente te ponen fotos muy bonitas de coches, de trajes, de personas, de traders, de computadoras, todo eso. Y pues igual te invitan a este tipo de esquemas fraudulentos. En Telegram abundan. En Telegram abundan. De hecho, me contactó una persona hace poco y me decía sobre un grupo, un grupo aquí, este, Royal Crypto Investment Trade, ¿no? Entonces, este tipo de grupos, por ejemplo, imagínate, hay 1681 suscriptores, personas que ya entraron ahí. Y pues te ponen aquí fotos, ¿no? De coches, coches, este, casas. Aquí te dicen que abras una cuenta. De hecho, lo que le hicieron a esta persona, aquí te ponen casas, ¿no? Que según esto, con esto, con esto, compran todo este tipo de lujos. Entonces, a él le dijeron que le iban a regalar 500 dólares, ¿no? Que tenía que, primero depositan, haz de cuenta, primero depositas 50 dólares a una página que ellos te dan. Después te dicen que te abran una cuenta en blockchain.com. Blockchain.com es una cartera, que de hecho yo la recomiendo, es una cartera en línea. Pero se meten ahí como una cuenta, como no son, son cuentas, son cuentas que no son, tienen un nombre en específico. Pero que no tienes acceso tú a esas cuentas. Entonces, ellos depositan ahí dinero, se ve reflejado en tu saldo, se le veía reflejado alrededor de mil y tantos dólares. Pero te piden 500 dólares para poder, por costos de mantenimiento, costos de minería, inclusive también te ponen, te inventan. ¿Para qué? Para que tú puedas reclamar ese premio, ¿no? Esos 500, a él le decían, tú pon 50 dólares y te vamos a dar 550 dólares. Entonces, nada más, por favor, utilicen su sentido común, amigos. Entonces, este grupo de aquí, pues que lo vean, ¿no? Que lo ubiquen para que no vayan a caer en este tipo de estafas. Entonces, nunca te van a regalar dinero. Normalmente te piden dinero para poder cobrarlo. Entonces, eso ya es una bandera roja, un signo característico de las estafas, ¿va? Entonces, en Telegram, en Twitter también hay otra. Por ejemplo, inclusive Binance, Binance es uno de los exchanges más importantes. Puso esto, ¿no? Un tweet fijado en su, en su Twitter. Pone, alerta, los estafadores se hacen pasar por cuentas oficiales de Binance y tuitean para solicitar depósitos a direcciones específicos a cambio de obsequios. Perderás tus fichas, tus tokens, tus criptomonedas si haces esto. Binance nunca le pedirá que envíe monedas directamente a cualquier dirección por ningún motivo, ¿va? Entonces, si te están pidiendo dinero para poderte pagar, entonces ya considera un estafo, amigo, ¿va? Entonces, ¿cuáles son este tipo de hypes, Hype, Hygile Investment Platforms? A mí otra vez me contactaron en Telegram. Yo nada más lo único que ya hago cuando me escriben y me ponen hello o hi en inglés, por ejemplo, yo nada más siempre los bloqueo y los, y los, y los, y los borro, ¿no? Ya ni siquiera pierdo mi tiempo con estarlos ahí saludando, porque normalmente te mandan a páginas como esta, AWS, AWS, Mining Investment, donde te dicen, gana desde el 20% al 100% todos los días. Entonces, esto, amigos, es una estafa, esto es una, una, esto es una bandera roja. O sea, no te, estos, estos porcentajes de 20% al día, de 100% al día, no son posibles. O sea, si te lo están garantizando de, de, de inicio o de entrada, aléjate de ahí, corre y cuéntaselo de que más confianza le tengas. Porque esto no es posible, esto lo puede hacer, esto lo pueden hacer, pero grupos de traders, pues muy, eh, muy experimentados, ¿no? Y no, 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 no te van a aceptar 50 dólares, mil dólares, inclusive 10 mil dólares por hacer eso. Pero estos planes normalmente son esquemas poncis, en donde aquí te pagan, por ejemplo, si tú inviertes, tienen un sistema de referidos y te pagan del, te pagan del nivel 1 al 5%. Ya cuando te pagan también de la inversión de tu referido, también es una, es una bandera roja que te tienen que poner alerta, amigo. Si tú recibes un 5, un 10, un 20% de la inversión inicial de tu referido, entonces esto quiere decir que es un esquema ponci. Y en cualquier momento, eh, a lo mejor si te llegan a pagar, pero los últimos, los pagadores van a ser las últimas personas que entren. Y hay mucha gente que pide prestado, o vende, o consigue dinero, inclusive sus, ahora sí que sus ahorros. Y todo lo invierte en este tipo de plataformas y lo pierde. Entonces, estén muy alertas, acuérdense, están en Twitter, están en Facebook, y también están, este, te invito a que formes parte de nuestro grupo de Bitcoin, Inforex Mastermind, te voy a dejar los enlaces en la descripción. Entonces, abundan por todas partes, están en Telegram, están en, en YouTube. Entonces, no te dejes estafar, también yo tengo, te voy a dejar, tengo un video de Bitcoin Trader, que Bitcoin Trader también utiliza, eh, la imagen de Carlos Slim, inclusive a AMLO lo ponen. Entonces, de Bill Gates, de otra persona, de, este, Richard Branson. Te voy a dejar aquí la etiqueta de este video para que lo veas. Todo este tipo, te piden dinero, pero pues tu dinero desaparece. Entonces, no se dejen estafar, por favor, hagan su, hagan siempre su investigación de vida, por lo menos que sean personas reales, por lo menos que sean, eh, productos reales, por lo menos que tengan oficinas físicas, oficinas, una dirección física en donde tú puedas ir, inclusive a conocer las instalaciones y a las personas. Todas estas páginas se ve que están muy bien montadas, pero aquí no se le ve, no se le ve nada por aquí. Vamos a ver aquí, por ejemplo, nuestra misión. Sí, esa es su misión, pero tú no ves personas aquí. Normalmente este tipo de documentos son, son, eh, son documentos, eh, ¿cómo se dice? Que no son, no son legítimos, sí, son simples diseños, son fotografías, ¿va? Hay fotografías de personas, aquí en el video de Bitcoin Mastermind ponen personas en estas páginas, perdón, de Bitcoin Trader ponen, eh, personas, fotos, ahora sí que de banco de imágenes y se ve a leguas que no son reales, ¿va? Entonces, cuídense mucho, amigos, sobre, eh, de todo este tipo de estafas. Hay una máxima que dice, not your keys, not your Bitcoin. Si no son, si tú no tienes tus llaves privadas, no es tu Bitcoin. Inclusive yo lo, lo digo en el segundo video, me parece, en donde te recomiendo en donde guardar tus criptomonedas. Inclusive en los exchanges, los exchanges pueden correr riesgo de ser hackeados y desaparecer con todo tu dinero. Entonces, al menos que no tengas tus llaves privadas, no es tu Bitcoin realmente, ¿va? No vas a tener tú el control de tu dinero, ¿va? Entonces, me dio mucho gusto saludarlos. ¿Qué les parece si pasamos ya a lo que es el sorteo de todos los viernes? Ya me alargué un poquito. Vamos a copiar el link, el, la URL del último video. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer el sorteo. Vamos a obtener los comentarios de YouTube. Y vamos a darle a ver quién fue el ganador del día de hoy. Si ustedes quieren participar en este sorteo, no olviden suscribirse a mi, este, a mi canal. Darle like. Mandarme su dirección de monedero, así como lo dice Luis Miguel de la Madrid. Muchas felicidades, Luis Miguel de la Madrid. Me dice, ¿es verdad el rumor de PayPal sobre venta de Bitcoin? Creo que las fees nos van a consumir totalmente. Gracias por el video. Ya tienes un suscriptor nuevo. Muchas gracias. Bienvenido a la comunidad, Luis Miguel. Esto pues todavía es un rumor. Hasta que no lo tengamos claramente ya disponible en la página de PayPal. Pues simplemente son, son rumores. Acuérdense que en este hay muchas noticias falsas. Y no hay que, no hay que dejarnos llevar por, por un simple rumor, ¿va? Entonces vamos a mandarte tus fracciones de criptos. Yo te lo voy a mandar desde mi wallet Exodus. Y te vamos a mandar el premio del día de hoy. Vamos a darle cent. Y listo. Muchas felicidades. Luis Miguel de la Madrid. Me dio mucho gusto saludarlos. Si ustedes creen que este video es de valor o es importante para todas las nuevas personas que se van uniendo a este mundo de las criptomonedas. Pues por favor ayúdenme a compartirlo y a que lo sepan. A que este mensaje llegue, por favor, a cada vez más personas. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.